Música Queridos hermanos estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor Hoy leemos al profeta Jeremías, estamos en el capítulo 17 del 5 al 10 Y que nos dice el profeta Jeremías, así dice el Señor Dios Maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza Apartando su corazón del Señor, será como un cardo en la estema No verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre, inhóspita Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza Será un árbol plantado junto al agua, junto a las corrientes hechas raíces Y así continúa la palabra del Señor, dos posibilidades Y comienza con una palabra muy dura, maldito, maldito el hombre Que confía simplemente en sus fuerzas Que confía simplemente en todo aquello que lo puede salvar Pero sin embargo queridos hermanos, nosotros sabemos que no es así Nosotros sabemos que solamente la fuerza de Dios nos puede redimir y nos puede salvar Hay muchas corrientes por ahí, verdad, que nos engañan O que nosotros mismos caemos, verdad, en sus manos, en sus garras Que nos engañan Ojalá que abriésemos los ojos y sobre todo los oídos Para escuchar y saber lo que la palabra del Señor una vez más nos está enseñando Maldito es el hombre que confía simplemente en sus riquezas Que confía simplemente en sus bienes Porque pea, mombuiru, no homoai Pero bendito es el hombre que confía en Dios Y que se alimenta, como dice, esa planta, ese árbol que está cerca de la corriente, de la fuente Que es Dios mismo Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén